Y mira nada más este, este mural de José Clemente Orozco. Los aristócratas, míralos, míralos. ¿Dónde los he visto, John? A ver, pones nombres, a ver, ¿y este quién es? Este es Claudio X. Sí, mira. Aunque trae unos lentes como los míos, pero este es don Claudio, viene seguido por Kenia López y Lili Tellez. Allá viene Denise Dresser y finalmente la señora del huipil, que no se alcanza a ver muy bien el huipil, pero lo trae. ¿Socit? Sí. Sí, sí, sí. Ah, mira. Sí, mira. Están todos, está todo el crew. Y a ver, mira, aquí está la justicia, la libertad, creo también. Bueno, aquí el fascismo, ¿ve? Ah, mira. La suástica, la guerra, la violencia. Ahora que estamos en un momento tan espeluznante y atestiguando uno de los, yo creo que peores crímenes de guerra, un exterminio, ¿no? Allá en la franja de Gaza, en Palestina. Tú defiendes el pueblo palestino y su derecho de soberanía. Dixie. Dixie. Dixie.